ya ya tan hoy empezamos con un video que vamos a ver en el museo deja de sacar la nintendo porque no se, esta genial es una nintendo osea o cualquier cosa y estoy un poco loca porque mi prima es una chaveta jajajajaj ay el tema jajajaj que mal estoy jajajaj yo estoy bastante mal porque estoy yo con cualquier cosa en 5 minutos hace mi hueso o o me doy un golpetazo con algo ay jajajajaj ay mira que os dije un taponazo hoy bueno y la raja de lengua donde esta? aqui jajajaj bueno que en el video de hoy vamos a ver lo que es la isla y el museo y al feo aunque el que no se como se llama porque siempre me olvido el que tiene una bellota en la cabeza no es una es una morsa que va por el agua es una morsa un castor un castor rojo que al pie se le ocurre poner un castor rojo pues en este capitulo vamos a ver eso bueno venga vamos a empezar viendo el señor museo y que partiremos la de insectos la de los putos fósiles de mierda o los de los peces vamos a los peces si me dan super bien y por cierto si a alguno no se le da bien es la mas chorrada imposible una cosa no pensais que los peces porque los espermatozoites tambien son peces eh no pensais que es eso bueno esta sal que la tengo casi completa faltan unos que aun mirad la tengo casi completa todos los cangrejos que coño que coño es eso el que? esas putas que coño que coño es esa mierda eso es una anguila mierda a ver como sigamos deja ver si encuentro el carperter carper que mierda de gusano es esa? a ver donde estan? que serio? que mierda de gusano es eso? no son gusanos son anguila a ver no que mierda de anguila de donde estan? a ver putas anguila aqui anguila jardinera que planta jardines no es una puta anguila que no sirve para nada fue hace tiempo es una puta anguila que no sirve para nada y por cierto si nadie habia visto una anguila blanca ya la habia visto y unos cangrejos medio metro ahi? si y no vean lo que cuesta conseguir son unos dos cabrones vamos a ver el ya me imagino vamos a ver dos que coño es eso? esto un alien es un nautilio un animal extinguido desde asi años hola soy un alien soy un cabron de mierda que solo le gusta cagar y mirar en el agua y tambien tenemos a este mierda que no se muy bien lo que es que es invisible porque yo no lo veo hasta ahi yo soy una piedra una piedra no es como una especie de medusa para atrasar lleva como años ahi a atrasar bueno vamos a ver lo siguiente que esta petao bueno casi petao porque me encanta pescar vamos a ver la sala enorme con los tiburones taran 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 Ah no que es un atún Eso es un tiburon Y ahi esta otro tiburon balleno Que es una mierda de tiburon Chad Caran Y luego esta Donde esta el atún Que ya salió volando Este pez que le gusta mirar mucho a la camara Este pez es una mierda El pez napoleon le gusta mucho mirar mucho a la camara y a ver dónde está, está por aquí, vamos a ver a la anguera, si la veo, ah, ya la veo, ¿dónde está? Ah, siempre tú, si has ido de aquí, parece que está cantando, ¿verdad? Es la anguera majo, ah, y el super pez luna, que no sirve para nada, pero bueno, estoy cagando, estoy cagando una merusa, ah, y por ahí, nadando un poquito, bueno, porque no sirve mucho, está el pez martillo, por aquí está, ah, el arraig también está, esa mierda que es un pez, la, un pez, a ver, si la mierda de cámara enfocara bien, ah, eh, mira, la puta alubina, alucina, alubina, si, que no sirve para nada, alubina, el otro pez era el, ¿cómo se llama? Joder, siempre me pasa el mismo, la, la durada, ah, bueno, este capítulo ha sido muy corto, pero, dentro de poco volveremos, porque no tenemos que ir, si, vamos a ir, con este capítulo de impresión, este de los viajeros, 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 callequeros, viajeros, viajeros.